7 de octubre de 1571 Ya pasaron 450 años de la gran victoria española que definió las fronteras de Europa en el Mediterráneo. Ahora esta batalla, además de salvar el cristianismo, fue una batalla que consagró para la inmortalidad muchísimas frases inmemoriales. Entre ellas la de don Juan de Austria que les decía a sus soldados Hijos, a morir hemos venido a vencer si el cielo así lo dispone. No deis ocasión a que con arrogancia impía os pregunte el enemigo ¿Dónde está Dios? Pelead en su santo nombre, que muertos o victoriosos, gozaréis de la inmortalidad. Y así, don Juan de Austria con 26 años, generalísimo de la Liga Santa, elegido para ese cargo por el Papa Santiago V, iba armado, además de su gran espada, con un Lino Crucis en un radicario colgado al cuello que le había regalado el Papa San Pedro V. Lino Crucis es un pedacito de la Cruz Verdadera de Cristo. Y también llevaba una cruz en su buque de guerra, en la Real, y además un estandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que, digamos que nuestros amigos nubespanos, hoy mexicanos, también participaron. Por eso vamos a decir que esta victoria, no solo es una victoria de España y de Europa, también es de la América Española. Y nosotros debemos estar muy orgullosos de la victoria del 7 de octubre de 1571 en Lepanto. En esta batalla también participó don Miguel de Cervantes Avedra, que estaba enfermo. Sin embargo, viendo que en algún momento había cierta duda, se levantó como pudo, fue a combatir, fue herido de un arcabuzazo en el pecho y en la mano, y lo dejó manco para siempre, y así es conocido como el manco de Panto. Pero él también tiene una frase memorable sobre este combate. Y dijo así, Es la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Todos conocemos el desenlace victorioso de las armas de nuestros compatriotas, de nuestros antecesores. Pero, ¿eran todos hijos, como dijo Juan de Austria? Bueno, parece que no. Según cuento de historia, se coló una mujer, ataviada con ropa de hombre, armada con un arcabuz, y una espada de doble filo, ideal para cortar, y para clavar. Y fue tal su arrojo, que según cuenta la historia, produjo una de las primeras bajas en el bando otomano. Ahora, ¿cómo se llamaba esta mujer? María la Bailadora. Esta mujer fue tan valiente, nadie sabe cómo se logró meter dentro de las tropas de don Juan de Austria, ya que él no había permitido ni mujeres, ni gente inútil. Inútil se dice a las personas que estaban heridas, fueron enfermas, bueno, esas no debían ir a combatir. Pero tampoco mujeres. Esta mujer logró meterse, según se dice, porque estaba enamorada de un tercio que también combatió en esa batalla. Recordemos que hubo unos 50.000 infantes españoles, venecianos, y de otros lugares de Italia, incluso algunos alemanes que fueron a combatir. Bueno, María la Bailadora terminó no solo peleando con su espada, sino que en una situación muy difícil, tuvo que sacar un cuchillo y matar a cuchilladas a un bravo otomano. Ahora, vayamos a la fuente de quién relató la historia de María la Bailadora, o la bailadora también. Y fue así. Marco Antonio Arroyo, un soldado que participó y testigo presencial en Lepanto, publicó en Milán, entonces perteneciente al Reino de España, una relación del progreso de la Armada de la Santa Liga en el año 1576. En sus escritos, cita brevemente que una mujer española, ataviada como soldado, se había colado en la Armada. Y estas son sus palabras textuales. Mujer española hubo, que fue María, llamada la Bailadora, que desnudándose del hábito y natural temor femenino, peleó con un arcabús con tanto esfuerzo y destreza que a muchos turcos costó la vida. Y venida a afrontarse con uno de ellos, lo mató a cuchilladas. Por lo cual, ultra que Don Juan le hizo particularmente merced del concedio que de allí en adelante tuviese plaza entre los soldados, como la tuvo en el tercio de López de Figueroa. Bueno, ¿por qué no tenemos información procedente de otras fuentes? Este hombre se tomó el trabajo de escribir esos detalles tan particulares y por otra parte fue un caso muy excepcional. Ahora, en el bando turco había mujeres, sí, había mujeres y niños en el día de la contienda que habían sido raptados por los musulmanes en todas sus peripecias en el Mediterráneo. Esa religión que algunos llaman religión del amor, bueno, no paró de secuestrar gente. Y el 7 de octubre se lograron rescatar cerca de 15.000 cristianos que estaban como prisioneros o como remeros condenados a las galeras y que no tenían mayor destino que la muerte. Así que Lepanto fue una victoria para las armas cristianas, fue una victoria para 15.000 cristianos cautivos y también de esa manera fue una victoria para toda Europa y para la cristiandad. Ahora, ¿cómo es que el Papa Sampió V, un hombre brillante que reformó en buena parte a la Iglesia, que la defendió ante el ataque y la destrucción luterana, que además consagró la misa de siempre, la que se conoce como misa trentina o misa en latín, que bueno, lamentablemente ahora desde la Santa Sede la quieren abolir de facto, este hombre, ¿por qué lo elige a Don Juan de Austria? Porque un día estaba meditando y pensando ¿a quién elijo? A Corona, Andrea Doria, Álvaro de Bazán y leyendo la Biblia, recuerda aquella frase, o se le aparece en la frase en ese momento que dice hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Y ahí se decidió por Don Juan de Austria, lo cual fue además un gran acierto porque Don Juan de Austria al ver que tenía buques en distintos países, decidió mezclarlos para evitar que una facción traicionase o retrocediese, todos estaban comprometidos, por lo tanto podemos decir que Don Juan de Austria fue un magnífico admirante en la batalla de Lepanto. Ahora, ¿cómo se enteró el Papa de San Pío V? Estaba hablando con su administrador y en ese momento tuvo una visión en el momento de la batalla, en el momento que se definía la batalla, y una imagen de la Virgen donde le anunciaba el triunfo de las almas cristianas. Entonces, el 7 de octubre pasó a llamarse el Día de la Victoria, pero luego papas posteriores la nombraron como Día de Nuestra Señora de Rosario. Y así se conoce hasta ahora, el 7 de octubre es el Día de Nuestra Señora de Rosario. Hoy Europa parece haberse olvidado de estas glorias y parecería encaminarse un barranco. Volvernos a tener un gran capitán como don Juan de Austria que arengue el espíritu de los europeos y de los cristianos con alguna frase como esta otra que tengo aquí que me encanta donde dice Hoy es el día de vengar afrentas. En las manos tenéis el remedio de vuestros males, menar con brío y cólera a las espadas. ¿Habrá llegado el momento en que aparezca un europeo que decida vengar las afrentas al cristianismo? Bueno, veremos. Tenemos tiempos por venir que van a ser una gran sorpresa para todos. Queridos amigos, si les gustó este programa y les gusta nuestro canal los invitamos a que se suscriban. Pueden colaborar con nosotros por el superchart o por Paypal o por Patreon o entrando en comunidadhispanista.com donde tenemos un correo de contacto. Siempre el valor de una taza de café es bienvenida para continuar con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hola amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo y los amigos y los amigos Gracias.